Dragonautas, ¿habían encontrado un lugar donde vendan esto y esto otro? Entonces ya nos estamos entendiendo, hoy volveremos a Los Cantaritos. Bienvenidos a Onde Comer. Todos ya conocemos a Los Cantaritos, un sitio con bebidas descomunales, pero hoy nos centraremos en la comida y sus nuevos platillos. ¿A ti te gusta el Cayo de Hacha? Pues entonces una torre Chapultepec te encantará, porque además de Cayo, también trae camarones cocidos, pulpo y salsas que realzan los sabores. Una gran torre merece una gran bebida, ¿y qué te parece acompañada de una michelada especial con carne seca y camarones? Otra torre es la Minerva, con un fondo de vegetales, una capa de pulpo y otra de camarones cocidos, será para ti toda una aventura culinaria, que puede ser acompañada con un cantarito de vodka de tamarindo. Sus adhesiones nuevas incluyen molcajetes, como el ocotlán, con camarones cocidos y enaguachil, pulpo picado, pepino, cebolla morada y salsas de la casa. El tonalá trae los mismos ingredientes, pero este es especial porque lleva Cayo de Hacha. Relájate con un cantarito de tequila. Y para más frescura, un ceviche, el tomatlán, trae camarones cocidos, terciados y pulpo, que además de rico, es muy bonito. Ellos están siguiendo todas las normas de seguridad, además podrás pedir y recoger en su barra exterior. Los cantaritos están en carretera al Mezquital, kilómetro 3.4. Y si los nuevos platillos de los cantaritos te gustaron, por favor comparte este video, eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.